¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós, venga, venga! ¡Adiós, venga! Se pasó de esperar a costa de la cama No llena a costa de ella, ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Se pasó de jugar, que jugar siempre son No llena a costa de ella, burra y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas ¡Venga, venga! Que necesita, que duerme en su cama Que cenen en su mesa, que suene en su almohada Que la gente sienta, su mano en su cuerpo A bailar a veces, se mueren ganas Se cansó de esperar, recostar en la cama ¿Qué es que se queda con ganas? ¡Venga, venga! 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 Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Venga, venga, venga! ¡Aquí te vuelvas el agua! 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 ¡Gracias!